Sí, están estos médicos recién llegados, son 23 médicos que están en capacitación, también en el mismo proceso que nosotros hicimos para la matriculación. ¿Dónde le va a tocar? Por ahora, San Pedro, y los van a hacer rotativos. ¿Y los médicos que están ahora que se están capacitando? Van a ser distribuidos, depende de la necesidad que lo que diga el ministro y las autoridades de acá, a donde nos necesiten más. ¿Cómo es la relación con los otros médicos jujeños? Bien, todo bien, hemos tenido una buena receptividad de todos los médicos y de la población en general. Somos los primeros tres médicos venezolanos matriculados acá en la provincia de Jujuy. Y bueno, llegamos los tres hace aproximadamente dos años. Unos llegaron por Buenos Aires, yo llegué directamente acá a la provincia de Jujuy y pues esperamos todo el trámite que corresponde con respecto a la reválida y posteriormente a la conválida. Y bueno, ya logramos el objetivo, que es la matriculación, dándonos legalidad para ejercer en el país. ¿Dónde vas a brindar servicios? Ya yo comencé a brindar mi servicio de pediatría en el Hospital Guillermo Patterson, en San Pedro. Los días sábados inicié con guardias en la emergencia pediátrica. ¿Es pediatra? Sí, yo soy especialista en pediatría y pura cultura, egresada por supuesto de mi país, de Venezuela. Mi nombre es Wilmer Bracho, como ya lo dijo mi compañera. Vamos a brindar servicios próximamente en la asignación que se nos haga en sectores periféricos a la ciudad. Recientemente también estuve en el Hospital Patterson, en San Pedro. Y bueno, esperamos porque a partir de esta próxima semana la planificación que se nos asigne para ir a los sitios donde se necesite. ¿Cómo observa la salud pública en el Instituto? ¿Cómo se está trabajando? Sí, justamente hay un equipo multidisciplinario acá en el Ministerio de Salud, encabezado por el doctor Gustavo Bowit, el cual se nos ha dado algunos lineamientos. Está en proceso ahorita nosotros de la asignación, puesto que ya recibimos una capacitación en indicadores, en algunas situaciones particulares que hay epidemiológicas. Y bueno, nosotros pensamos que se están dando pasos importantes para mejorar todos los indicadores que hasta ahora pudieron haber estado por arriba de la media nacional y estamos confiados que eso va a mejorar. ¿Su especialidad cuál es? Yo soy egresado como médico cirujano, especialista en estética, en medicina ocupacional, tengo estudios en rehabilitación cardiovascular, en obesología. Gracias.